Hay muchas personas que dicen que Juego de Tronos decayó en la cuarta temporada, pero personalmente me gustó mucho la temporada 6. Que no te engañen, la gente con la 6 flipaba. La temporada 6 de Juego de Tronos fue un evento tan, tan, tan grande con la Batalla de los Bastardos que todo el mundo hablaba de eso. O sea, eso era una cosa espectacular. Creo que hasta en la Super Bowl hicieron algo con la Batalla de los Bastardos o algo así. Bueno, una cosa increíble lo de la temporada 6 de Juego de Tronos, que no te engañen. Que el revisionismo de los Breaking Badistas no te mienta. Rumba, 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 rumba. Ahora el anime matará a la media en este canal. Bueno, a la Reko de Shingeki les van a mejorar las escenas. Pues mira, si las mejoran, mejor, ¿no? Obviamente. Sí que me gustaría ver la cara final de Levi cuando le corta la cabeza a Zeke. Sí que me gustaría que fuera más expresiva. Lo de que con el tiempo fueran restando temporadas buenas solo por el final es criminal. Si no hemos hablado mucho, a Naruto y a Juego de Tronos les pasa lo mismo. Con Juego de Tronos, no, solo la última es mala. No, solo la 7 y la 8. No, solo la 6 y la 7 y la 8 son malas. Luego, todas desde la 4 son malas. Y luego yo llegué a escuchar que solo la primera era buena. Y con Naruto, la peña que te dice, no, solo Naruto... Primero, solo hasta Pin. Luego, solo Naruto chiquito. Y luego, solo el arco de Zabuza. Rumba, 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 rumba. Naruto si es mala. Joder, pues si Naruto es mala, ¿cómo serán los buenos? Joder, si Naruto es malo, ¿cómo serán los buenos, tío? Y Zuna, Game of Thrones es mierda, guante, ocupas. A ver, a veces veo los bots de los juegos y me risa con momentos puntuales y me ocurre algo y cuando doy un ojo al chat aparece con la misma idea. ¿Cómo? Veo mensajes míos con la misma idea y se me hace bonito. Ah, reconoces tus propios mensajes en bots. Cuando dicen que Shingeki acabó en el mar me dan ganas de matar a alguien. Bueno, pues a mí también. Yo prefiero... O sea, cuando escucho a alguien decir que lo mejor de Shingeki es hasta la playa, me enfado un poco. Porque hasta la playa, pues era un shonen bueno, que tenía peaks, ¿no? Shiganshina es tremendo. Pero lo que la hace verdaderamente especial para mí es el post-timeskip. ¿Vale? A partir de Marley es cuando ya eso se vuelve una barbaridad absoluta para mí. Entonces cuando alguien dice, no, todo lo que viene después de la playa es mierda. Imagínate. Imagínate. Vale, no, es que Shiganshina es God y Erwin es God, pero lo que viene después... Joder. A partir de Eren Kruger es completamente cine todo. Es que... Casi me termino Evangelion. ¿Cuándo debo mirar la película? Si quieres hacerme caso y seguir mi orden mamador, cuando veas el capítulo 24, ahí, cuando lo termines, te vas a ver la película y en la película, cuando veas que hay escenas de un cine en imagen real, te pones los capítulos 25 y 26 y luego terminas la película. ¿Qué orden mamador? Sí, pero me lo agradecerás. Confía en mí. Nunca me vi Evangelion. Vale la pena. Bueno, anime de luces y sombras. Rumba, rumba. ¿Quieres bailar conmigo la rumba? Sí. Por ahí escuché que Rubio es el mejor personaje que Gaby. Primero que sea el mejor personaje de su obra. Rumba, rumba, rumba. Memo Aponte algún día va a ver el Shingeki verso. Memo Aponte debería disfrazar a todos los enanos de titanes. Y sería graciosísimo. Pero bueno, entiendo que... Tengo entendido que él es hater del anime. Basado, ¿no? Si te dijo que la muerte de Sasha me pareció mala, te reirías de mí. Pues no sé por qué. ¡Gracias por ver el video!